Y en teoría estamos en directo. Lo que me digas. Vale, a ver, voy a verlo. Es que no me carga el... A ver si me carga el link. Aquí. Vale, perfecto. Necesito un objetivo. Necesito un objetivo. Venga, tú, it. Tú puedes. Ánimo. Tenemos la misión de Hogger para entregar. Hay que encontrar una lubina de cristal. Hay la persecución también está lista para entregar. Y hay una de Lindsay que tenemos que entregar. Que tenemos que hacer. Pero esa es la de las mascotas. Hablando de mascotas. Que salga mi bichito. A ver si se me carga el link. Vale, a ver, habla. Hola. Va con jet lag, eso sí. O sea, con jet lag. Que va con bastante retraso. O sea, que me oirás a decir lo del bichito. Sí, sí que estás en directo. Pues ya está. Hola. Vamos, va. Nos dice el de la hermandad que buenas, señores. Ponle algo. Pene. Nada, déjale. Ostras, me ha dicho una amiga que cuando vea el Politécnico hay un programa de radio así amateur y que yo triunfaría. Pues la verdad es que sí. Que vaya. Porque dice que los que lo llevan son amigos suyos y tienen un humor igual al mío. Súper absurdo y tal. Y me ha dicho que vaya que triunfaría. Yo digo que no sé. Sí. Yo no sé hacer radio. Yo no sé qué decir. No, tú con que te apretes está igual. Y eso que... Esto es un lobo. Esto es un lobo muerto. Ahí va. Ah, vale. Era un cadáver. Vale. Son exactamente las 4 de la tarde. Las 3 en Canarias. Y las 3 fuera de Europa. Vamos a ver si... Ah, vale. Ahí hay alguien con... Misiones. Vale. Aquí vamos a hacer... Estas de aquí son súper fáciles. Lou, dos zapatos. Lou, Lou o Lou o... Vale, una cosa que no te había explicado. Aquí está el maestro de grifos. Esto... Siempre tienes que venir a coger el vuelo, ¿vale? Para poder volver aquí si quieres venir volando. Ah, vale. O sea, hay que hablar con él y entonces se te guarda este sitio para... Vale. Este es de... El de YoSigi llevarme vela. Es el de... Vale, no. No es de los del fuego, ¿no? No. Aquí no hay ninguno del fuego. Vale, bien. Vale. Tienes que ir cogiendo tierra. Ves tú por la izquierda y yo voy por la izquierda. ¿Tierra? Sí, tierra fresca. La verás en el suelo. Ah, vale. Los montontitos. Y luego hay que ir matando coyotes. Oh, viene uno en barca. Embarca en... Están duros, ¿eh? Los coyotes. Sí. Pues a nivel 10. Nosotros no tenemos nuestro equipo, la verdad. Eh, jugón de oficial. Pues tírale a Codicia si quieres. Yo le he tirado a Codicia y a quien le toque le toco. Vale, pues mira, yo lo voy a desencantar. Vale. ¿Este es amigo o es un NPC? Ah, es un NPC. Salgo... Ah, vale, aquí hay tierra. ¿Pero qué hace con la tierra? Cogerla, simplemente. No puedo. No me sale como... Porque ya la habrá cogido. Pero, pero... Pero se ve solo el montoncito de tierra. No hay nada más. No puedo. Y te saldrá arriba como si fuera... Te saldrá arriba como si fuera una porca o algo. Uh, cuánto lag, chaval. Ah, y ahí hay un montoncito. Que va, pero si esto no tiene nada. O sea... Lo mejor es que ya se ha acabado la misión. Voy a verlo. Pero, no, pues si no he cogido nada de... Pero a lo mejor no se ha cogido de ahí tan contado. No creo. ¿Cómo se llama la misión? Eh... A lo mejor no la he cogido. Paquete o hambruna. ¿Eh? Paquete o hambruna. No, no tengo ninguna misión así. ¿Se la has cogido a estas de aquí? Ah, pues no habrá... Caro. No, me han dado otra. Me han dado una llamada viviendo la vida. ¿Viviendo la vida? No, no, no hay viviendo la vida... ¿Has dentro de la casa? A lo mejor esta has entrado. No, vale. Es la de la casa, ¿no? O sea, es la de dentro de la casa. Supongo. Sí. Sí, leche. Cola de coyote, tierra fresca. Vale, ya está. Es que no había entrado dentro de la casa. Voy matando yo y tú vas cogiendo las tierras. Sí. Dame tierra. Dame tierra, moza. Vale, ahí hay un coyote. Ojalá en el mundo real hubiera quest. Moraría tanto. Que puedas por aquella y alguien te dijera, perdona, me recoges... Recójame tanto. Dame cinco calabazas o algo así. Y tienes que irse a su huerto y luego te da dinero. Pero así, no como un trabajo, sino así a los videojuegos. Bueno, de aquí a unos 20 años... ¡Ay, soy muy listo! No estaba cogiendo la tierra. Gracias, Ángel. Ahí está. Vale, estoy matando coyotes. Tú, registralo ya. No, pues si no los veo. Primero por la tierra y ahora mato coyotes. No me deja coger... No me deja despellejar un coyote que no haya matado yo. Eh, un cinturón. Madre mía, esta música tan idílica es perfecta para ir por un campo de calabazas. ¡Escudo! Es que las bandas sonoras antes del... The WoW me ha gustado mucho. ¡Eh, ahí hay un drago! Ah, bueno, no. Lo decía un dragón, pero no, no. Qué va. Es un... Es un nada. ¡Uy, que me atacan! ¡Ay! ¡Hay dos! ¡No puedo darle al desgarrador! Ah, vale, sí, sí, lo puedo. ¡Tontería! ¡Muere! ¡Aun no está listo! ¡Ahora! ¡No puedo llevar más! ¡Dame huevos! ¡El inventario está lleno! ¡Qué hablas! ¡Tengo el inventario lleno! ¡Pues vamos a vaciar! ¡Imposible! ¡Vamos a vaciar! ¿Dónde hay para vaciar? Ahí delante, en la casa, supongo que podrás ir. ¿En la casa? ¿En donde la misión? Sí. Ahí creo que hay. Voy a matar un coyote más. Sí, sí, la tengo ya hecha. Vale. Me queda una. Ven, aquí hay. Necesito acercarme. Aquí, aquí. ¡Muere! Madre mía, el rey. ¡No puedo lanzar ese hechizo! El desagrado es brutal, eh. ¿El de la curación? Cuarenta, no, creo que es curación si se hace con aliados, pero si se hace con enemigos es ataque. ¡No puedo lanzar ese hechizo! ¡Yé! Una torre de discípulo de búho. ¡Qué edad tú, pues yo no puedo! Vale. Me la quedaría, pero es que no me cabe. No puedo llevar más. Pues entonces te la pasaras, si no te cabe. Y me la dará a mí. Si yo es para desencantar, yo la desencanto ya. ¿Y qué te da si la desencantas? Pues me da... Pues mira. Si la desencanto me da polvo extraño y... A ver, voy a desencantar este que mataba. Como lo que tuve yo ayer. Un polvo extraño. A ver... A ver. Más polvo extraño. Y le mando un pastel sucio. El inventario está lleno. No puedo completar la misión porque tengo el inventario lleno. ¡Qué asco! Vamos a ver si le puede pasear a alguien. No, nadie te vende. Son vagabundos. Nadie de esto tiene para... Vale, pues tira algo que no te sirve. Voy a comer algo. O pásame algo a mí y luego te lo devuelvo. ¿Cómo te pasan las cosas? Mira. ¿Comercial? Ah, vale. Pues mira, a ver. Te vas a quedar unos huevos. Unos ricos huevos. Un poco de carne. Más carne. Unas cinco calabazas. Y ya. Eso no te lo vendo. Quédate un momento. Si solo es para... Vale, ahora vamos. A ver. Sí, pues... Habría que... Habría que hacer algo para vaciarme porque estoy lleno de... Vamos. Vamos donde... Y también tendría que aprender a hacer herrería porque aún no he hecho nada. Bueno, a ver. Hacer algo al menos. Algo puedo hacer. Porque tengo paños de lino y piedras férreas. Puedo hacer cosas. Pues hace eso que no necesitas un yunque. Para lo otro es que necesitas a fundir el cobre. Y cuando ha fundido el cobre, entonces en un yunque, hacerlo. ¿Pero las armaduras las puedo hacer y venderlas? O... O quedártelas. Si son mejores. Vale, vale, vale. Ahora miraré si hago una mejor. De normal, la primera que vas a hacer, va a ser un poquito mejor que la gris que tenías al principio. Que es la básica. Y luego... No, pero es... Hombre, creo que es que ya tengo cosas. O sea, ya tengo armaduras que he encontrado. Sí, sí. Pero luego conforme vayas creando... Además, te puedes encontrar recetas por el suelo, ¿sabes? Y conforme vayas creando, supongo que podrás hacer... O sea, bueno, supongo no. Vas a hacer cosas bastante mejores que las que tenías. Aquí tampoco se puede hacer. No, pues estos son... Gente del... A ver, espérate. Que sé dónde se puede vender. En aquella casa de allí a fondo se puede vender. Ni, no, ni, no, ni... Bueno, ¿dónde hay que ir ahora para seguir con el lore? Para seguir con el lore, vamos a seguir para Monte Poniente. Que para Monte Poniente está el suelo. Bien. O sea, acabamos aquí, que esto es todo para Monte Poniente cuando lleguemos allí al castillo. Y luego nos vamos a ir a ver... Un placer a Terak, puede ser que ya de ser. Peino Celeste... Montañas, Cresta Negra. Ahí iremos. Que ahí... No... Porque no tenemos nivel suficiente y no tenemos... Ah, bien. ...plan de ir a ver todo lo que hay. Pero ahí, por ejemplo, estaba... Este sí que vende cosas, ¿no? Sí. Sí, este sí. A este le puedo vender basura. A ver, por ejemplo, con garras... Garra afilada, ¿eso no me sirve a mí de nada? No, a ti... Tú, las piedras y las menas. Simplemente quédate con eso. Vale. Lo demás todo, véndelo. Canino afilado tampoco... El Percebe... Ahora abriré la almeja... Yo... Y es que la comida tampoco, porque la comida yo te puedo curar, ¿sabes? Entonces yo también la tiro ya. Eh, no, sí, sí. La comida la tiro. He tenido un poco buena chorrada, pero ya está. Me ha quedado el guante de herrero. ¿Y la malaquita? La malaquita, quédatela. Vale. La malaquita es importante. Mira, hombre, a ver si puedo usar ya el Pegaso. Las aletas de Murloc tampoco las quiero para nada, ¿no? Tampoco. No, de eso nada. A ver si hay alguno de suministros generales y le compro madera. Que necesito madera para hacer mi varita. Yo estoy por hacerme sastrería también con este. ¿Sabes lo que te digo? Para hacerme mochila. Vale, ya estamos. Que susto, que bendiga. Al menos yo. Vamos. Vamos para allá. Vale, a ver. Lo tuyo lo sigo teniendo. Luego si quieres, te lo paso y lo vendes. ¿Qué? Lo de la esta. O si no, te digo yo. Yo tengo dinero en sobra. Por eso no te preocupes. Bueno, si dinero también tendré. Si en nada, mira. Te voy a poner vivo ejemplo. Antes estaba subiendo el otro. El otro personaje. Y me tengo que gastar 400 oros en la montura de Terrayende. Para poder ir volando. Y la montura en sí. Para poder volar por todo el mundo. Que esos son otros 200 más. Y me he quedado con 136 oros. He vendido dos veces todo lo que tenía en la mochila. Y he vuelto a tener 520 oros. O sea, tenía más... ¿Eh? Serpiente. Con los que he partido. Sí, o sea que al final acabas consiguiendo mucho oro, ¿no? O sea... Sí. Además es lo que queremos nosotros. Conseguir muchísimo oro. Para pagarnos el wow gratis. O sea, hay que ser lo más rata posible. ¿Te imaginas? Te va todo bien. Hostia. A mí en esto, tío. A mí que me quedan 15 días no me va a dar. Me da para subirme creo que 200. Pero lo demás, no sé. Para conseguir lo que viene a ser los 85.000 oros no creo que me dé. Yo... Ya veremos. ¿Eh? Kobolds. Sí, ahora hay que matar kobolds. Este que va a full equip. Venid aquí kobolds. A ver. Vamos a... Joder, que está lleno. A ver, ¿qué tenemos que hacer? No, no. Estoy yo... Cavando kobolds. Ah, cavando kobolds. Cavando kobolds. Ahí, hijo de. Está sangriento. Faja de guerrero. Toma, este para ti. O no sé si tienes uno mejor. ¿De qué? Mira a verlo. Mira a ver las stats. Es... Tengo lo mío es mejor. Me da uno más de aguante. Vale. Todo lo que te dé estadísticas. Va a ser mejor que lo gris. A ver, que hay minas. No puedo. Sí, sí. Que como estamos cerca de... Cuéntanos lo que yo vaya matando. Así que... Mira, malaquita para ti. Eh... Codicia o necesidad? Que es lo que... Necesidad, yo la he pasado. Le des codicia o... O necesidad. Si yo la paso, te va a tocar a ti. El número de objetos que puedo llevar, o sea, por ejemplo, de cobre, ¿cuánto es lo máximo que puedo llevar en un slot del inventario? Ahora es que lo han cambiado. Antes solo podías llevar 20, ahora puedes llevar todo lo que quieras. ¿Infinito? Ah, vale, bien. No sé si será infinito, pero yo, por ejemplo, de paños, en mi otro personaje, a lo mejor en un slot de paños de tejido mágico, tengo 140. Pues mira, pues ya está. Perfecto. Aquí no hay nada. De eso ni preocupado. La mina termina aquí. Sí, vamos a subir para arriba para ver si vemos más kobolds, porque ahora reaparecerán. Pues eso. ¿Se oye el viento del ventilador o está muy lejos? O sea, no se oye nada, ¿no? No, no lo escucho. Perfecto, tío. Vale, aquí abajo hay bastantes. Ahí, uno. Ese chico aún no está listo. Vale, vamos a andar ptean. Tres. Espera, espera que les peguen, espera que les peguen. Nada, nada, tranquilo. Si les pego me cuentan a mí, también. No, no, les pega, eso no les pega, eso no les pego, eso no puedo contarme. ¡Ajá! Lo voy a lanzar ese chico. ¿Lo ha asumido también? No, me queda nada, me queda uno. Vale, pues. Voy en plan, un enemigo debajo de ti. Pues, mátalo. Y que te cuente, va. Ah, no, por aquí. Malditos kobolds. He estado pensando en... ¿Tú, pensando? Ponerme reliquias. Pero claro, he dicho... Es que si no, la diferencia de nivel va a ser... Ya, tío, aquí hay que ir al pelo desde cero. Pero yo lo he pensado del plan de... Para curar mucho más. No, 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 no. Las cosas como son. Aún no he subido nivel. Sí, sí, ya la tengo, pero no me he subido nivel. Bueno, entregando la subida. Si encontramos alguno... Mira, ahí hay uno. Lo cargamos ya. ¿En serio? Aún no he subido. Me queda nada. O sea, está rozando. Va a hacer un pull grande. Momento, momento. He visto unas botas brillantes. Mira, aquí tienes una mena. Son peores. Mierda. Vale, perfecto. Dale ahí. Ni siquiera con la experiencia de la mena. Me ha llegado a subir. Vale, aquí hay otro. Vamos a intentar cargárnoslo. ¿Esta es la mina de Django? O que se, ya ha subido nivel. ¿Esta qué es? Sí, creo que es la mina de Django. Espera, entro dentro y te lo digo. Porque es esa del mapa. Mina de Django, sí. Requiere que... Ah, vale. Pues espera, espera, espera. Hay que entrar dentro. Hay que entrar al final. Ven. O sea, que sí, que... Hazme caso. Hay que... Ah, sí. Vale, vale, vale. Que hay una casa. Hay que hacer una cosa. La casa de Lou. De Loulogio. Hay que hacer algo ahí dentro. O sea, me dice... Tienes que estar al final de la mina y entonces me dejará usar el objeto ese. Sí, la casa vieja de Lou. De Loulogio. Zapatos. Vale, ya está. Pues ya va viviendo la vida. Es que no había visto el objeto. Entonces no, no. Tampoco te ha aparcado la misión. Como tal. Una misión rara. No, es que esta, si te fijas, no aparece ni con... Ni con numerito ni nada. Eso es porque no está marcado en el mapa. Tienes que ir tú a buscarlo. Se usa aquí. ¿Vosca la casa vieja de Lou? Sí, mira aquí. Y es... Vale. Mira, escucha. Oh, shit. ¿Este es Chogal? Sí. No. Este es... A Chogal ya lo veremos en una mazmorra. Me he convertido en una caja. Ya. Pero... Ah, pero que se supone que... Ah, que nos hemos escondido. Sí, estamos escondidos. Tenemos que escucharla esta. Esto es lore. Ah, vale, vale. ¡Uy, boca a aplastar! Lo que no sé es quién es la otra. Una sombra oscura. El nigromante. Ya ves. Mira, que es el software. Tienes dos opciones. Morir, o sea, 5 y 4. Yo lo tengo bastante claro. Elegir opción 2. Ser bicéfalo, tiene que ser una putada. Vale. ¡Hala! ¡Ah, vale! ¡Ahí! Ah, vale, pero que han desaparecido. Es que te he visto que estaban estos hablando y te he visto aparecer. Le digo, ¡ah, bien! Lo mismo le dicen algo. Pero ya está. ¿Esto servía de algo? Ya veo. No, es esto. Sí, pero ¿por qué nos han dado lo de la casa? Es que no he entendido. O sea, los chicos... Los que nos han dado la misión, ¿qué han ganado con esto? Espear. Querían descubrir tu información. ¿Ah? Eramos como si fuese espiados. Ah, pues... Misiones de estas ahí... Vamos, en cada sitio que vas hay una. Sí, como lo de joder. Igual. Va, que ganas tengo de tener este yo. Dame que palito. Ese hechizo aún no está listo. Vale, va. Vamos. Pum, pum, pum. Pum, pum. Pum, pum, pum. No tengo un objetivo. A ver, me están envergando. No, no, no. Es el tonto este. El cansino. Vamos. La manqueada al principio de mazmorra va a ser guapa, guapa. Nah, hombre. Ya verás. Hombre, la primera si nos toca. Chisma Ignia. O si nos toca... Eso era el nivel 20, ¿no? Chisma Ignia es al nivel 15. No, digo, que... Pero la mazmorra... Es como lo del... Olé. Sí, por fin, un escudo con intelecto. La manmorra es como lo... ¿Qué? Un escudo mejor que el... Sí, sí. Póntelo además. Tú eres paladín. El intelecto te viene de puta chima madre. Ah, que solo puedo elegir una. Recompensa de las cuatro. Sí. Uh, es que lanzate... Bueno, el azotador Cobalt es de dos manos, ¿verdad? Sí. A ver, el escudo es un poco bastante feo en comparación con el otro. Pero luego el otro ya lo transfiguraremos en su momento y todo. Pero es que el aguijón de Cobalt sí que es mejor. Bueno, no. No es menos, vale. Sí, tranquilo. Si en cuanto entremos en mazmorra vas a tener diez cosas mejores. O sea, por eso no te preocupes. Da igual. Yo quiero tener siempre lo mejor. Mira, a ver. A ver ahora cómo cura. A ver si ha subido mi rango de curación. Bueno, sí, ha subido algo. Es una daga. Vale, sí, ha subido algo. Guay, me gusta. Va, me voy a poner el escudo. Ahí. A mí. Ya está. Vaya mierda de escudo. Vámonos. Vale, ahora lo que hay que hacer es... Te tienes que venir aquí y te quedas aquí. Es espiar. Ahora, otra vez. Aquí. Te quedas aquí y lo desescuchas. Guau, somos super espías. No se nos ve nada. Pero lo que digo, lo de las mazmorras, ¿con qué nivel se puede entrar? A nivel 15, activamos esto, que pone mazmorras y bandas, y ahí es donde podremos entrar a mazmorras. No sé si sabrás cómo funciona el mazmorras. No, que nos están pegando. A ver, es como si fuera un recinto cerrado, ¿vale? Para que te hagas una idea, son diferentes recintos cerrados donde hay bosses y todos los bichos son nivel elite. Y el boss, obviamente, tiene más vida que los niveles. Y con eso se sube enseguida. Hay un montón de misiones que te dan un montón de equipo. O sea, está súper bien. Es de lo mejor que hay. Vale, pero vamos a morir. Sí, a ver, la primera vez... Pero puedes entrar desde cero, ¿no? O sea, no hace falta que llegues hasta ahí caminando. Usted entra como... No, no, entramos, o sea, hacemos un grupo y entramos todos a través de... Como si fuera un teleport. Sí, como... Hombre, como lo que... Sí, como para ir a la batalla. Sí, como para ir a la... Eso, eso iba a decir. Como para ir a la batalla, vale. Ya ha completado la misión. Vale, pues perfecto. Ahora nos han dado a hablar con el granjero. Vale, hay que ir para allá. Donde hemos ido a vender, ahí hay que ir. Para allá. Todavía tenemos que entregar lo de Hogger. Sí. Bueno, lo de Hogger... No sé si iré a entregarlo. No sé si merece la pena. Vamos a tener toda nuestra vida esa misión ahí, sin verla. La puedes abandonar si quieres. No, tío. Matamos a Hogger por algo. Ni siquiera lo matamos. Qué poco te metes en la historia. Es que ya he hecho tantas veces que... Pues ya volveré yo fuera de cámara. Vale, va. Yo quiero entregar la misión de Hogger. No me siento a gusto conmigo mismo si no lo hago. Es cuestión de honor. La música se me recuerda un poco de Skyrim. La musiquita de viaje. De un lado para otro. Ni, 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 ni. Lo que... Tío, lo que... Tú tienes que hacer es, conforme entres... Ahora te van a dar una cosa al nivel... Ah, no, ya lo tienes. ¿Tú qué? El Furia Recta. El de la moto. ¿Has visto que te han dado Furia Recta? ¿Qué me han dado? Sí, ahora te vas al libro de... Cuando cojas todas las misiones de aquí, te vas al libro de... Sí, Furia Recta. Vale. Eso lo que haces, si lo lees... Es que generas más... Aumenta tu generación de amenaza mientras está activo. Que lo que eres un tanque más efectivo. ¡Ah! Perfecto. Vale, pues... Eso que me da la defensa. Eso tú te lo pones en la barra y cuando... Esa... O sea, generas más... La gente va a ir a por ti. ¿Vale? Más. Entonces eso es lo que tú tienes que hacer. Tú tienes que ser un tanque. Tú te tienes que llevar a toda la gente. ¿Sabes? Sí. Porque tú supuestamente tienes más aguante. No más... Más ataque. Porque es un DPS, pero sí que tienes más aguante. Vale. Por ejemplo... ¡Uh! Pedazo de golem. Si le pegas una... Y a lo más probable... ¿Ha subido? Vale, nos han dado... A ver, es que ha muerto. Una misión. Es que golem ha muerto. Corazón de vigía de la cosecha. Acéptalo. Que no, que no. O sea, que hay que matar a 10 vigías de la cosecha. ¿Dónde estás? Aquí, cogiendo okras. ¿Dónde? Okra. Es una planta que hay por aquí. Este tipo es para ayudar. Vale. Aquí estoy. Es que me han dado... Me han dado... Me han dado un corazón de vigía de la cosecha. Vale. Pero... Clicale y va a hacer... Y te... Acepta... Hace una misión. No, pero... Pero... Ah, vale. Sí, sí. Vale. Coge la... Ahí en este que es el... Vale. El corazón del vigía. Vale. O sea, coge si la entregas. Vale. Y te va a dar otra misión que ahora iremos a hacerla. Que esa misión está muy chula. Está vivo. Golem de la cosecha. Sobrecargado, activado. Segador de la cosecha, energizado. 0,25. Hay que matar a 25... Vídeos. Porque dicen que son muchos, ¿eh? Sí, pero se matan... No, no. Se matan en seguida porque nos subimos en un bicho de estos. Vale. Eh, accedme focus. Entonces, si le doy al 6, ¿me atacan a mí? No. Eso se te va a activar siempre. Tú, 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 con que le activas esto. Tú, les atacan la primera vez y te van a ir a atacar siempre. Pero... Tú, déjalo activo. O sea, le atan una vez, pues ya no le dejo. A no ser que te maten, que lo tienes por orden. Ah, pero es como lo de... Sello de orden. Lo mismo. Ah, pero entonces yo puedo tener uno de los dos. No, no. Es esa parte. Sello es una cosa. Pero entonces, ¿esta es pasiva? No, no es pasiva. Tú le das una vez, pero se te queda... Entonces, ¿qué leches me estás contando? No me estoy enterando. A ver. A ver. Si yo le... Espera, a ver, déjame. Si yo le doy al 2, lanzo el martillo hacia un enemigo. Sí. Vale. Si yo le doy al 6, ¿qué pasa? Tú, si le das al 6, que supongo que tendrás lo de furia recta. Sí, la furia recta. Vale. Coges y le das. Y se te pone furia recta. Y la vas a tener siempre. A no ser que... Y entonces ya no tengo sello de orden. Sí que lo sigues teniendo. Entonces, ¿puedo poner la furia recta en la parte de arriba de la barra? Sí, porque no hace falta que la esté dando en mitad del combate. Exacto. Con que le des una vez ya la vas a tener siempre. ¿Cómo la ponía encima de la barra? Pues te vas a... Si no la tienes las barras... Es que solo tengo una para poner el sello. Vale. Pues te vas a interfaz, barras de acción. Interfaz, barras de acción. Barra inferior izquierda, derecha, barra derecha, barra derecha segunda. Y quitarlo de bloquear. Eh, no. Ah, vale, sí. Ahí. Vale. En teoría ya está. Vale. Vale. Pero entonces... Ya la has dado, ya te la has activado. Sí. Vale, pues ahora ya no... Ha salido esta cosa roja y ya está. Ya no hace falta que le da nada más. Mira, ahora si tú te seleccionas a ti mismo... Espera. Selecciona la carita de la izquierda arriba del todo. Vale, arriba sale furia recta, bendición de fogata, resolución y campeón de ventormenta. Es que... Te fijas que no tiene ni temporizador ni nada que no se va a acabar. No puedo lanzar ese chico. ¿Ves? Te va a atacar a ti siempre. A mí nunca me va a atacar. Ah, pues muy bien. Vámonos. O sea, a ver, obviamente si le atacas tú. Necesito. Siempre vas a tener tú al lado. Eso es bueno. Eso es muy bueno. Tienes un regalo. Por cierto, tenemos que matar a Dentofangler. ¿A quién? A estos. ¿Ah? Ah, a los jabalíes. Sí. No puedes lanzar ese chico aún. Aún se está recargando. Pero lo del asegador de... Es que lo que no entiendo es lo del golem. Pues la misión no nos está dando... La misión de está vivo. No, que le sale luego la hacemos. No, que le sale luego la gemo. Le sale luego la gemo. Vale, vale, vale. ¡Yé! Escudo de cadete del oso. Para ti. Mucho mejor. Yo paso. Sí, es mucho mejor. Vale, pues... Codicia, me lo quedo. A ver... Es... Si equipas este objeto, lo ligarás a ti. Sí, sí. Ya está. Eso quiere decir que luego no lo puedes pasar a nadie. Ah, vale. Pero me lo puedo quitar, ¿no? Sí, te lo puedes quitar y lo puedes vender. Aún se está recargando. No puedo lanzar ese chico. Aún se está recargando. Vale, esta ya la vamos a acabar. Sí. Vale, ahora vamos a hacer la de los costillares. ¿La de los? El costillar de dentro sangre. No tengo esa misión. Estofado de los paramos de poniente. ¿Te la da el de dentro? Sí. Vale, es que nunca entro en las casas. Tengo que aprender a entrar. Es todo un honor, camarada. Que la luz te bendiga. A ver, dámelo el costillar. Encantada. Que te vaya bien. Quirogando. Ahí está. Joder. Ahora sí que sana. Hostia. Que risana. Necesito acercarme. Han aparecido plantas que antes no estaban. ¿No han ido? Las ocras esas. Nos sigue un panda desde hace bastante tiempo, ¿eh? No me da miedo. Suscriptor, seguro. Hostia, me han matado. Seguro, tío. Buah, es que he pillado cinco. Para cargarse. ¿Están matado? Sí, es que vi a cinco van cargando. Pero cómo no te alejes de tu tanque. Es que me pienso que voy con el guerrero. Que con el guerrero puedo matar, vamos, siete, ocho juntos. Que no pasa nada. El tanque es vida. No, no. El mejor tanque para mí es el druida o el guerrero, ¿eh? El paladín. Yo te, yo te, yo quiero que te hagas un tanque paladín para legión. Porque legión, madre mía. Como aprendas a manejarlo, madre mía. En la meta de legión, el tanque paladín, he visto, contra cinco jugadores, se los folla a los cinco. O sea, que queda solo y no le, y le baja mía, pero es que la curación tiene un tanque. Es tan alta que es que te quedas flipando. Yo me quedé flipando cuando lo vi. Dije, no puede ser. Que es brutal. Es la clase elegida. Si me puedes llamar a este, harías un favor. ¿Sí, qué? Si me puedes llamar al que tengo yo. Ven aquí. Ven aquí. Ahora te curro ir a ti. No, 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 no se hace falta, creo que... Si, no, no, si, si que hace falta, ¿no? Esos son de los... de las jackas. Ah, los voladores. Ahí hay uno, detrás tuya. Mira, una espada vieja, pero bueno, peor. No sé, ni de eso. Vale, necesitamos jabalías y pajarracos. Mira, aquí hay un jabalí. No puedo lanzar ese chico aún. No puedo lanzar ese chico aún. Mira, un rare. Ven. Voy. Aquel. Sí. Está demasiado lejos. Está fuera de mi alcance. ¿Qué hace? Le está dando la vida a los... No. ¡Joder! Ha durado un montón. ¡Arrea! ¿Ves? Lo que te he dicho. Requiere herrería 35. Un diseño de jugón de anillas de cobre. Para hacer anillas. Vale, ese me lo quedo yo. Sí. Al otro le he dado codicia. Al otro le he dado codicia. Vale, pues tanto catilatos. Ah, los guantes. Vale. Vale. Vamos a acabar... Espera, no. Los guantes son peor. Bueno, me dan menos armadura, pero más aguante. No, sí. Son de tela. No, no te lo están mal. Vale. Tú siempre mallas o placas. Y placas hasta nivel 40. Vale. No puedo lanzar ese chifre. Porque luego cuando tengas placas, no te vas a poner un valla. Vale, aquí hay 8. Vamos, a ver... Seguimos necesitando carne de desgarrador. Sí, sí. Estamos consiguiendo... Son estos. Vale, aquí está la hora cuando puedas. Vale, vámonos. Vale, quedan 3 carnes de desgarrador. Mira, aquí. Vente aquí. Aquí hay bastantes. Y dos costillares. Pues tío, ya te quedan dos. Allí hay un... No puedo lanzar ese hechizo aún. Está allá. Vale. Ese hechizo aún no está listo. ¡Dame, maca! Vale, ahora. A ver. Te quedan dos costillares. Como sabes, ven. Vamos a ver. A los jabalíes. Dos jabalís. Mira, ahí hay uno. Vale. ¡Wiii! Y ahí está. ¡Eh, vosotros! ¡Venid a por mí! ¡Uy, ahora soy rojo! Como que me he cambiado de color, de pronto. Tengo una jornada. Es como... ¿Men? Una jornada. Es como... El eviscerar o... O una gubia de algunos... Que son ataques que producen sangrados. Ah, un sangrado. Vale. Vale. A ver, ahora. ¿Qué hay que hacer? Hay que activar esto. ¿Vale? ¿Ves? El corazón del vigiar de la cosecha. Tú le das y se activa. Y te montas aquí. ¿Cómo? Te acercas a uno de estos que están muertos. ¿Vale? Sí. Y le das al corazón del vigiar de la cosecha. Que lo tendrás en la parte izquierda, en la parte derecha de las misiones. Perdón. Ah, vale. Está demasiado lejos. ¿Vale? Está fuerte en el campo. Pero... Me sale activado, pero no... Seleccionalo. Necesito acercarme. Ah, vale. Ahora. Oh, shit. Vale. Y ahora tenemos que ir matando. ¿Matando qué? Te metes en este campo, que está pesadísimo. Ah. A esta gente hay que matar. Mi recomendación es... Dale sprint. ¿Qué ataques tenemos? El sprint... Tenemos dos. Le das el sprint y... Al uno. El sprint y uno todo el rato. El sprint y uno. El sprint y uno. No puedo lanzar ese hechizo a mí. La cosa más absurda, ¿no? No tengo un objetivo. Pues con el uno, ¿qué hace? Con el uno, golpea. No puedo lanzar ese chico. Pero... Básicamente con el sprint... No. Tú vas sprintando y levantando alguno. Sí. No, pero ni siquiera. Porque con solo sprintar ya haces daño. Vale, ya está. ¿Cuántos de estos hay que matar? Ya está. Ya está. Ah, vale. Ya. Vamos a seguir adelante. Vamos a seguir adelante. Ahora, en el campo. Hasta aquí. En el campo. Y te das a la fechita que pone a la derecha abandonar vehículo. Y algo bastante cool. ¿Que le doy ya? La fechita que pone abandonar vehículo. Bien, perfecto. Ah, vale. Y... Oh. Que guay. Ahora entregar. Ha estado curioso. Mmm... Bah, que nos queda nada para el 15. Vale, a ver. Vamos a hacer pelota. ¿Qué? ¿Pelota? Eh, hacedme focus a mi, malditos. Yo soy más guapo. No puedo lanzar ese chico. Vale, vámonos. Ostras, he visto un vídeo que me he reído un montón y es una tontería, pero me ha hecho mucha gracia. Sale un japonés... Diciéndole a... A una... No entiendo por qué no quieres ser mi novio. No entiendo por qué... Por qué... Por qué eliges a tal y no a mí. Te he cuidado, te he querido, te he hecho no sé qué. He estado todo el tiempo haciéndote sentir la mejor mujer del mundo. No entiendo. De verdad. ¿Y qué más quieres que tenga? Es porque soy feo, ¿verdad? De verdad eres una chica tan superficial y tan... O sea, todo súper dramático y tal. De verdad eres una chica tan superficial que solo quiere... Chicos guapos, no sé qué. De verdad eres... ¿Cuánto? Y hace... No. Y entonces se queda así como callado y hace la chica... No soy tan superficial. En realidad. No te... No es que no te quiera porque seas feo. No te quiero porque... Porque a las mujeres tenemos otra cosa, no sé qué. Y... A las mujeres nos... No es que nos parezca guapo. Sino que nos gusta un tipo de chicos. A cada mujer le gusta un tipo de chicos. Y tú no entras en ese canon. Y hace... ¿Y qué tipo de chicos te gustan? Y hace... ¡Los guapos! Y me ha hecho mucha gracia. Porque no me lo esperaba. Es muy malo, pero me ha hecho mucha gracia. Ha sido muy malo. Pero me ha hecho mucha gracia. No sé. Seré cruel, pero me ha hecho mucha gracia. Vale, va. Eh... Espera, que mando un guante muy bueno y no sé qué he hecho con él. Aquí. Vende ya que estás. Pedazos guantazos. A ver... Pues te voy a dar... Equipamiento defectuoso. ¿Eso también lo vendo? Todo, todo. Eso todo lo vendes. Ok. Mmm... Aunque tenga menos armadura... Me voy a meter en intelecto porque yo quiero mucho intelecto para curar mucho. Ah, no puedo vender el escudo del corazón del león. No, ese no se puede vender. Ese luego iremos al banco y lo dejas. Ah, que pillines. No te dejan venderlo. Está ligado a la cuenta de Wattlenet. Vale. No sé... ¿Con quién tenemos cámara? ¿Con el de dentro? Sí. Otra vez. Ahora hay que llevarle el estofado a... Bueno, yo ya estoy. Te espero. ¿Qué hay? Eh... Vale. Esto es lo del estofado, ¿no? Sí. Qué cómodo es, debo decir, que te diga qué es lo que... Es que te diga qué es lo que cambia cuando vas a coger un objeto. Ya. Porque facilita un montón las cosas. No tienes que mirar. Solamente tienes que darle a... Eso empezó a estar a partir de Wattlenet. O sea, eso ya lleva tiempo, ¿eh? Eso lo pusieron muy, muy bien. A mí me gustó mucho, la verdad. Eh... Espera un momento. Un momento. Tengo que hablar con la chica para que... Para decirle que se ha tomado el estofado el de fuera. ¿En qué te puedo ayudar? Con cuidado con el... Buen buen. Ya puede ser tonto el hombre que no pueda girarse para decirle a su amigo... Que me he tomado... Que a decirle a su mujer... Me he tomado el estofado que tenga que enviarme a mí. Pero bueno. Así de magosón. Es un videojuego. Es como el Mirror's Edge Catalyst. Que dice que... Hay misiones. Que es... ¿Podrías llevarle a mi hermano esta carta? Esta... Está... Eh... No sé qué edificio. Y miras... O sea, tienes como... La gracia está en que las misiones tienes tiempo para completarlas. Tienes... 40 segundos por ahí. Tienes que ir corriendo. Entonces tienes 40 segundos para ir... A un edificio que está enfrente... Que la mujer... O sea, desde donde estás. Ya ves al hermano. La mujer desde donde está. Ya ve al hermano. Tienes que ir. Darle la carta. Y si tardas más de 40 segundos. Ya no quiere la carta. Si tardas más de 40 segundos. Tienes que volver. Para después volver. O sea, es... Se les ha ido un poco. Con lo del mundo abierto. Con lo del mundo abierto. Mira que el primero estuvo guapo, eh. El primero es bestial. Porque no pide nada. Pero el segundo ya han dicho... Wow, vamos a... Miros ahí. Aunque la historia... Yo... Yo la verdad es que... Lo he probado en casa. La historia es una mierda. La historia es una puta mierda. Pero jugable mola un montonazo. Y encima esos gráficos. En su época... Hostia. Claro. Si fue de los primeros en PlayStation 3. Eso tendría que ser la puta polla. De hecho es... Esa... Creo recordar... A lo mejor me pido la boca. Esa está bastante orgulloso. De que... Esa había participado en... En la creación de... En la creación de... A mí la verdad es que... ¿Por qué le estás dando estofado a todo el mundo? ¿Eh? Que no tiene ningún sentido. Que vas por ahí dando el estofado a la gente. Sí, ahora le vas a empezar a dar a... A pobres que hay en la esta. ¿Pero cuánto estofado ha hecho esta mujer? Que la luz... Mucho. Es un estofado infinito. ¿En qué te puedo ayudar? Con cuidado, camarada. Vale, a ver. Espérate porque... Me han dado... Tengo madera. Alimenta al hambriente desesperado. ¿Puedo hacer...? ¿20 ponientes con estofado? Pero madre mía. ¿Pero qué vas con el perolo? Para de coge. ¿Esta misión verde? Ah, vale. Este es el de los halcones. Ah. Hola. Cogele... Coge el puelo, sí. Sí, sí, ya lo he cogido. Mira. ¿Has visto este equipo? Este equipo es que me encanta la transfiguración. ¿Qué equipo? Este de aquí. A ver. Esta transfiguración, estas sombreras y todo. Ah, el del señor este. Sí, el del alguacil... Sí, sí. Mian... Mantocerrío. Mantorrecio. Eso. Mantorrecio. No sé ni leer. Eh, está guapo. A ver, en la parte de abajo. Sí, esa te parece la típica de paladín de Usa. Pues ya la verás. Esa es la de Usa. Esa... Esa yo la... Yo la quiero con esta persona hacer. Y la de tanque es otra. La de tanque me quiero poner otra. Porque este me va a hacer heal y tanque. Pero tanque ya cuando seamos divertido. ¿Qué hacemos? Eh, batallas de... Máquinas de batalla. Vale, a ver. Vamos a ver si por aquí hay alguna misión más. Porque si no recuerdo mal, creo que sí que había alguna por entregar. Lo vamos a hacer. ¿Están asediando el castillo o algo? No, pues. Ah, no sé. Porque están ahí las máquinas. No, claro. Están a full. Anda, mira que guay. Una sierra gigante. Vale, por aquí ya no hay más misiones. Pues vamos a hacer... Vamos a matar gnawls. Que raro. Gnawls... Vale. Ese chico no lo está listo. Aún se está recargando. No tengo un objetivo. Vamos a fregando. A ver, venid. Que vengan muchos. Estos. Vale, voy a llamar mucho. Este lo veo. Vamos. Redención. Redención, sí. Me ha dado una... Ha subido de nivel. Ah, pues debo haber subido. Me ha dado la redención. Redención es... ¿Qué hace? Eh... Revivir. Pero bueno, tiene resurrección normal. Pero revivir... Si... Si tú te mueres te puedo revivir. Me pueden revivir. A resistencia explotan la cosa. ¿Tan qué? Las órdenes de los lobos. Ah. Vale, vale. No puedes lanzar ese chico. Buah, tío. Pues la verdad es que echaba de bien subir con alguien, eh. Porque... Normal... Iba en modo autista. Me iba fuller. Ya te digo. Y me apetecía hacer algo así. Llevaba tiempo. Está bien. Me da para hacer la redención, pero... Ah, bueno. Pero que no hay jugadores muertos. O sea que no puedo hacerlo. No puedo lanzar ese chico. Yo también. Venga, hombre. Este es esto fuerte. No, la verdad es que era tan fuerte el lomo aún. Vale, vale. Me queda uno. A mí también. Vale, pues este es el niño, se tiene más guia. Vale, ya está. Vale, ahora tenemos que llevar el estofado a los... A los pobres. A los Sinoga. En qué cabeza cabe eso? ¿Como que? Es que esta, que es una puta tontería, ¿eh? Te vas aquí, te estás subiendo... Hombre, sí, intentarán... hacerte creer que eres buena persona. ¿Dónde están? Aquí, ven. Queda aquí, gírate, gírate. ¿Dónde? Detrás del árbol, aquí. ¿Qué? ¿El que le está pegando al árbol? No, atrás, ángel. Ah, vale, aquí. Está lleno de gnolls. Mira, ven. Tienes que venir a estos. Estos? Ese ya lo he alimentado yo. Ah, pero a mí... O sea, yo también puedo. Ah, vale. Y coges y pues eso, le pones comida. Vale. Ay, mía, pero ¿cuánto estofado habéis hecho? Sí, sí que no cuenta. Vale. Vale. Vale, perfecto. Ostras, tú, están ahí tirados en el suelo. Super hechos polvo. Vale. Vale. Madre mía. ¿Cuántos quedan? Quedan 11. Aquí creo que haremos los 13... No, los 11, perdón. Sí, 11. Ostias, ¿cuántos? No se puede atacar. No se puede atacar. Ahora vamos para aquel lado, sin aquel lado no hay. Yeeeeh. Estos ya están alimentados, ¿no? Sí, parece que... Vuelven a tener hambre de aquí un rato. Convenientemente. Sí, pero... Puedes darle el estofado, pero no te lo cuenta. Es que ha pasado el panda, me cago en su puta madre. Malditos, dale una palinja. O invítalo a nuestro grupo, 9-2-2. No, si ya habrá acabado la misión, ya no lo tiene buena, eh. Dale. No puedo lanzar ese chico aún. Tengo una pesca de chico, la he dejado a alguno. No está listo. ¡Venga, hombre! Es inmortal el tío este. ¡Maldito panda! ¡Ha alimentado a nuestros pobres! Hijo de puta. Eso es algo impensable. ¡Ey! Pero estos no tienen... ¿Estos no? Ah, vale. Son los de alrededor. Pues ahora que espera que les venga el hambre, porque si no... Eh, mira, ven. Ven, mira. Tienen moscas alrededor este. Tenían moscas. Míralo, míralo. ¡Huela a mierda! Perdona, es verdad. ¿Por qué? Huele a mierda, hijo de puta. Oye, perdona. Dale su derecho a no ducharse. Que en esta época ducharse era un coste increíble. Ah, pero que les están tirando cosas. Que están enfadados. ¿Acaso esto es igualdad y justicia para todos? O sea, les están tirando mierda. ¿Pero qué dice? ¡Pero que les están tirando, caca! Que les dan de comer, no les dan de comer, pobre chico. Es verdad, tenemos que vivir nosotros con el estofado. Pero que no es culpa de los guardias, tío. Bueno, pero ellos... Pero ellos obedecen órdenes. Es como... No sé. La seguridad pública siempre es mala. Perdona. Perdona, si te metes con la policía. La policía no tiene culpa de nada. ¿Y la policía? Tienes la policía de la policía. Ah, pero los de arriba. Pero los de arriba mandan a los de abajo. Y la gente se mete con los de abajo. Las jerarquías van así. El pueblo protesta contra los que obedecen. Mientras que los que realizan las órdenes no sufren nada. Están ocultos. ¿Pero dónde hay pobres pagues de estofado? No, no, no. Sí, sí. La sociedad va así, quieras o no. ¿Se han dado cuenta esta gente? Que están ante la puerta quejándose. Pero que pueden rodearla perfectamente. Que no... Ya, ya lo sé. Que no... Que no... Que esta muralla no... No... ¿Sabes? ¿Tú mañana botas o no? ¿Eh? ¿Tú mañana botas o no? No, que va. Ni soy menor. ¿Cuándo nos cumple? El 6 de agosto. Ah... Hostia... No, tío. Están alimentados. Me cago en el puto panda. ¿Pero qué hace el panda? Está alimentándonos incluso. Ya habiendo completado la misión. Eh, eh. Allí, allí, allí. Ya, aquí no hay alimentados. Voy, 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 voy. Focus, focus, focus. Focus, Ángel. Aquí, aquí, aquí. O sea, es que les están tirando excrementos a... A los guardias. Vale, allí, allí. Allí no están alimentados. Ah... Vale, ya está. No, sí, ya está. Tardan un rato y vuelven a comer. ¡No! Que abandono la misión sin querer. A mí me quedan cuatro. Pero bueno, los cuatro los pongo aquí. Y se tumba a dormir. Pero, macho. Que... Que la pobreza no funciona así, colega. Que te... Que te esperes a que venga alguien a darte estos favos y después te tumbas a Bartola. Que esto no va así. Sí, para ellos sí. Hay jerarquías. Hay... 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 Hay cosas. Hay... En fin. Tengo doce de cobre. ¿Solo doce de cobre? No, porque... No, que... Que me acaba de decir tu botín es doce de cobre. Ah, me acojonaba. Yo digo, ¿solo doce de cobre? Joder. Vale, voy a... Eh... ¿Dónde andas? Eh... Acabando la misión. Ya la acabo. Vale, voy a entre... Vamos a entregarlas al molino ese. Sí. Bueno, molino. Es una torre. Pues la torre. Es que no te veo. En el mapa tampoco. Ya voy. Ya llevo. Vale, vale, ya te veo. Estás allí... Estabas en la otra punta, eh. Mmm. Yo seguí en la puerta aquella. Buscando... Buscando... Huérfanis... Bueno, no. Huérfanos no. También, ¿no? Encima de pobres huérfanos. No, por favor. Un poco de respeto, ¿no? Es que tela, tío. Es que tela. Espera, que me han dado un objeto muy bonito. Me han dado un objeto muy bonito. Bueno, ya ves. Mira qué armaduraza. No cambia nada. No sé si ponerme... Creo que me voy a poner la... Porque yo golpe crítico no quiero. Me voy a poner la toga, eh. Aunque sea de tela, yo... Porque hasta que me den algo... Es que cuando hagamos la segunda mazmorra... Por el principio... De normal... Sueltan un escudo de intelecto. Que a mí me va súper bien. Y no recuerdo mal. Solo mandó 900 de experiencia por... Por... Por lo de los pobres. Necesitas ayuda. Ve con cuidado. Encuentra la gente. Vale. ¿Dónde hay que ir ahora? Ah, por el agente Kaernaer o algo así. Ve, ya... ¡Ah, esto mora! Ya somos diferentes. Ya no vamos todos los dos iguales. De armadura y armas. Yo ahora ya me voy buscando mis cosas. Tenemos diferente. Con diferentes escudos y diferentes ropajes. ¡Oh, shit! Que miedo. Que se ha caído una cosa en mi habitación. Y estoy solo. ¡Eh! ¿Vas a ver Expediente Warren 2 o qué? No, tío. ¿Sabes qué podríamos hacer? Quedar con Mireia y estos. Para verla. Guau, es que... Yo la de Expediente Warren... La quiero ver... Solo. ¡Ah! ¡Mariquita! Luego... Luego yo la veo con vosotros. Pero es que yo la quiero ver solo. Porque yo la primera. Soy muy, muy, muy fan. ¡Pfff! No me gustó tanto. Es que el cine de terror... Mira, podemos hablar de esto mientras... Caminamos hacia la misión. A mi, tío... El cine de terror... En general... Me... Porque hay dos cosas. Hay tres cosas. Existen tres cosas en el terror. Eh... Miedo, tensión y susto. Sí. Miedo es... A ver. Espera. Miedo es... No sé. ¿Cómo era? Era miedo, mal rollo o susto. No. Miedo, tensión y susto. Sí. Miedo es... Ver una muñeca... O una muñeca... Quieta. Un fantasma. Un... Un... No sé. Algo sobrenatural que no sabes explicar. Un... Sonido raro. Tensión es estar en un pasillo oscuro... Caminando... Lentamente sabiendo que algo va a pasar. Y susto es un susto. Entonces el... El cine de terror... Normalmente potencia la tensión... Porque es muy fácil crear tensión... Y después termina con un susto. Y juega con... Ahora te doy susto, ahora no. Pero es que a mi eso no me gusta nada. Me... Me... Porque yo viendo... Viendo películas de terror... No tengo miedo. Tengo tensión... Porque estoy en tensión en ese momento... Y si me da un susto... Me asusto. Porque yo me asusto. Pero no me da... Pero no da miedo. No... No hay que confundir. No hay que confundir. Entonces... A mi miedo me dio por ejemplo... Eh... Bueno a ver... No me dio... Miedo tampoco. Pero... Comprendo lo que dio miedo. El proyecto de la bruja de Blair... Sí. Me dio miedo... Porque cuando salió la película... No salió como una película en el cine. Salió como un vídeo que se subyó a internet. Dijeron... Mira lo que he encontrado. Y entonces se veía el vídeo donde... Eh... Pasaba... No la has visto la peli, ¿no? Sí, sí, sí que la he visto. Ah, pues... Pues ya está. La subieron y dijeron... Esto ocurre... Esto... Y entonces la gente creyó que era real... Y por eso la gente tuvo mucho miedo. Y... Y fueron al... Bosque de Blair y tal... Y todo el... Rollo. Sí, pero a ver... Pero yo veo expediente Warren y digo... Vale... Hay tensión y tal... En general todo el cine de... Tú sabes que las dos historias de Warren... Son... De verdad, ¿no? No, pero es que yo no creo en esas cosas... Entonces yo no quiero la blusa esa. Ah, ya... Pero... Pero es que... A ver... Eso es como todo... La gente es muy supersticiosa y tal... Pero... No es lo mismo el proyecto de la bruja de Blair... Que es algo que crees que es real... A que digas... Expediente Warren... Esto ha ocurrido... Y dices... Pues... No... Porque yo eso no lo creo... O sea... Y lo de la bruja de Blair... Como lo vi después y tal... Pero... Supongo que si hubiera sido... Medellín Juveno... También me habría dado miedo... Pero... Lo de... Basado en hechos reales... Es que ya no me dice nada... ¿Sabes? No... Yo te lo digo... Mira... Yo he visto... Casi todas las he visto... Casi todas... Prácticamente... Por no decir... Me quedarán algunas por ver... Pero... Porque esas no... Me ha gustado mucho... Pero... Por ejemplo... De todas las que he visto... La mejor... Sin duda... Y luego la segunda... Es una pasada... Pero... Es que a mí... Es que ese cine... Si que me llama... Me llama la atención, tío... No sé... A mí... A mí... Es que ese cine... No... Me parece siempre lo mismo... Eh... No sé... Me parece siempre lo mismo... Los fans... O sea... Una... Se queda... Es que... Claro... Repite tantos patrones americanos... De películas de terror... De hecho... Scream... Scream me gustó bastante... Me gustaron bastante... Más de lo que... Debería... Porque... Scream... A partir de la 3... No le gusta a nadie... A partir de la 2... Pero porque... Sabe lo que quiere... Es que... Eh... Palabra de gloria... Si... Eso que... Ah... Eso que... Ah... La curación... Me ha ido la cabeza... No sabe lo que era... Las de Scream... En cierto modo... Mola... Porque la primera... Si que pretende ser... Es como Sarknado... La primera pretende ser... De verdad... En serio... Y la segunda... Parodia al género... Porque luego... También está miedo... De... Miedo de asesinos... Hace poco vi... Eh... Y eso es que no da miedo... Ni tensión... Es que no me da nada... A ver... Hay películas... Malas... Y malas... Y malas... O sea... Yo tengo... Que sí... Que Jeepers Creepers es bastante mala... Pero aún así... No sé... No me... A mí por ejemplo... La que... La que... También vi la de... También vi... Hace tiempo... La de... ¿Cómo se llama esta? Esta del Coco... Que... Que se pone en películas... Y... La del Boogeyman... Que se pone en... Sinister... ¿No? Sí... Y es que... Por ejemplo... Por ejemplo... A Josema... A Josema le gustó un montón... Sinister... A mí me pareció una mierda, tío... Yo la veía... Y digo... Pero... ¿Qué pasa? Que hay un fantasma... Vale... Y porque sí... Que ha investigado... Que ha descubierto... Que los niños... Es que no sé... No me gusta nada el cine de terror... Como tal... Me parece... Es decir... No sé... Que yo... Si yo quisiera asustarme... Ya me asusto... Yo... Los videojuegos de terror... En cambio... Sí... Exacto... Porque... No sé... Los videojuegos de terror... Porque... Estás dentro... Pero aún así... Aún así... Pocos meten miedo... ¿Sabes con cuál he sentido miedo también? Con Soma... Soma... Puta madre... A mí Soma me ha dado miedo... Ostias... Soma me ha dado atención... Susto no mucho... Susto no da tanto... Amnesia... Amnesia también... Amnesia lo pasaba... Amnesia no me lo tomo en serio... Pasaba mal un poco con Josema... Outlast como tal... También puede llegar a dar un poco de miedo... Pero... Si... Pero... Tu has visto el Outlast 2 chaval... El Outlast 2 nos vamos a cagar... Ah... Si... Si... El Outlast 2... Es lo de... Los... Han pretendido hacer mucho a los Resident Evil 4... Espera... Que nos sigue la cerrada padre... . Venga... Hombre... Curame... Que esta gente... Tio... Que nos mueren... Venga hombre... Pero que me estas contando... Sois un montón... ...y muy inmortales... No puedo lanzar ese chico Porque me vas, porque me estás curando Que si no Venga, hombre Ahora Ya está Vamos, vamos Vamos para allá A mí Outlast 2 No quiero ver ni un solo vídeo No, 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 ese lo jugaré yo propio Porque con Outlast sí que vi la serie Y tal, y me hice spoiler con todo Pero El 2, como el 2 es un eastero Completamente aparte El Wister Blower no lo vi Y el Wister Blower me lo comí entero y me cago en todo Hostias Y luego el Resident Evil 7 ¿Qué es eso? ¿Eso es miedo? ¿Eso es terror? ¿Eso es tensión? ¿Eso qué es? El Resident Evil 7 es una Te dura media hora Es que es tontería No, pero eso es empezar la demo, tío Ya, a ver, me gusta que hayan puesto Y TNG en la demo que hayan hecho rollo un APT Pero por ejemplo el APT del Silent Hill Yo me acuerdo de jugarla en Playstation 4 Sin ver nada del Rubius y tal Y madre mía, o sea, yo pillé una Yo pillé un mal rollo Sí, pero también eso daba mucho de comer de cabeza De tensión Sin llegar a... A mí eso me gusta, ¿ves? De comerme la cabeza me encanta ¿Puedo ayudarte? A ver qué armas tienes Vale, va, que ya subimos al 14 Vamos a entregar a aquella Este señor no está como muy bien vestido de traje Para un alumno de Hogwarts Moderado por otra compañía ¿Quién? Este señor, el que va de negro Ah Sí, hay una tienda de smokings y todo Ya ves Me hace mucha gracia un episodio de South Park Que no lo he visto entero, solo vi ese trozo Que de todos los Kame Porque hubo una temporada entera No sé si hubo una temporada entera O muchos episodios que los pasan en Warcraft, ¿sabes? Que estos personajes juegan un montón a Warcraft Y se vuelven super frikis y tal Pues hay un episodio en el que van a matar a... ¿Tú sabes quién es el personaje este de World of Warcraft? Que es un gordo así tirado Pues este tío tiene un personaje nivel 100 y tal Que va desnudo y es inmortal Y entonces van y le retan Le retan, no se encuentran Siempre se encuentran contra él y se ponen los cuatro a pegarle Y el tío este sin hacer nada Porque no le bajan la vida Y... Y están pegándole, están pegándole y tal Y entonces dice No, no puedo, no sé qué A uno le da, creo que se atraganta con algo Entonces, no sé Y mientras tanto, los de Blizzard Llaman al padre de Stan Porque por algún motivo No, no, no lo he visto el episodio Por algún motivo Es crucial que muera ese tío Que le venzan en una batalla Entonces Le dan Los de Blizzard al padre Un pendrive con una espada Y tiene que darle el personaje La espada O sea, el padre Tiene que darle la espada A su hijo Para... Para que maten al friki supremo Y entonces Va por ahí No encuentran un ordenador Van a uno de pruebas Se instala Warcraft Se instala Battle.net Se instala todo Va, se hace un personaje de mierda Va corriendo a por el hijo Y le da la espada ahí Entonces lo matan al friki Lo matan insta-kill Porque es una espada chetada por Blizzard Matan al friki Y... Y como... Y entonces el tío Apaga el ordenador Abre la ventana Y se ve ahí Como le pega el sol Ahí por primera vez Pues ya la han derrotado No sé qué Hostia, eh Pero que hay algunos Muy grillados O sea, esto Uy, sí, sin duda A verlos, abráilos A ver Yo me... Ostras, eso lo dije el otro día Y dudé ¿Eso se puede decir? O sea, a verlo o a hilo A verlos, abráilos ¿Eso es real o eso...? No No, no creo que sea real ¿Puedo ayudarte? Pues lo voy a hacer real yo Hasta la vista Va a ser mi nueva... ¿Dónde que hay? Ah, no sé Entra en la torre Morto... Morto... Vuelve al que la bebé invisible... ¿Qué? Ah, vale Vuelve al que la bebé invisible por un rato ¿Entendió? Vuelve al... Vuelve al bebé Ya, eh Hostia, que son élites Oh, sí ¡Puta madre! Te curo, te curo, te curo Tranquilo Te curo Ah, pues se ha durado un suspiro ¿Qué hablas? Pero si el primero ha muerto enseguida No, no Ni tanto que han muerto enseguida Porque mueren Porque mueren Espera, no, espera, espera Que hay que ver... Que hay que... Espera Alberto Que hay que entrar en invisible Que hay que entrar en invisible ¿Vamos? Vale, dale Ya estoy invisible Yo no No me deja Ahora Ahora Vale, vamos ¡Ahora no lo entiendo! ¿Nos están siguiendo? Ah, no Me sigue mi bichito No sigue No, no, no No siguen Ahora lo entiendo todo Había que entrar en invisible Hostia, ya decía yo Es que si no Nos tenemos que cargar Todos los suspiros No, no, no Ya, no Estamos aquí hasta mañana Es que, claro Estábamos matándoles Porque la de fuera Estaba ayudándonos O sea, la de fuera Estaba matándolos Hay que llegar a este señor Esto es un pal Hay que quedarse aquí Ah, vale Oh, este es Lo de abajo Es un hoboglin ¿Verdad? Sí, algo así Creo que era Es que tiene una carta De Gerson Dios, que historia Tan profunda Elix Ah, que tiene un nome Encima ¿A no? Ah, no lo había visto Porque me tapaba El pico este Que hay aquí arriba Elix el rompe Rompegranjas Ah, no Rompegranajes Sí, es el que está arriba Es el goblin este Vale, ya está Ah, vámonos Antes de que se nos quite La invisibilidad Corre, corre Corre Que dura nueve minutos Corre ¿A no te lo dice? ¿Dónde? Ah, vale Lo pone arriba Corre, corre Nueve minutos Madre mía Y ahora cuando Van a hacer la épica Nos la quitamos A los Pam, 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 pam Pam Fuera Ah, podemos Quitarnosla Sí, si le das Se te quita Pero Que no Que me pegan Ah, pero mueren Solo Mueren por la tipa esta Me mía el panda Nos está siguiendo Es el panda Es nuestro panda Va a reventarle Luego la cabeza ¿Nuestro panda? Ah, nivel 14 Yeah, nivel 14 Vale ¿A dónde hay que ir ahora? ¿Otra vez para allá? Que puto pateo Entonces al nivel 15 Entramos en una Eh, me han dado Destello de luz Destello de luz Ah, perfecto Perfecto Me han dado destello de luz ¿Qué hace eso? Mira, atención Observa Ahora flipar Y Bomba Es que me ha curado un montón Sí Este cura Mira Y este es instantáneo Mira, mira No tiene reutilización ¿Ves? ¿Qué hablas? Nada en maná O sea, mira Te pego Esto Te meto Esto ¿Qué hablas? Mira todo lo que te curo Mira, te curo 300 ¿Has visto? Te cura casi toda la vida ¿Qué guay? Mira, o sea Te meto esto Y ahora cuando tengo poder sagrado Te meto una de estas Mira, pum Vale Yo me pongo en mi 5 Por si acaso Pues ya está Ya está Que empiece la mazmorra Ahora ya sí que podemos ir a mazmorra Ahora sí Ahora que tengo todos los estés de abajo ocupados Si me dan más Si me dan más magias Se me pondrán arriba Quítate Si, no Me quito pesca Herrería Estas cosas Porque estas cosas No las voy a hacer Esas fontelas en la barra de la derecha Las que se te quedan a la derecha Que se has caído en la derecha De todas las que pueda darle de click Que no requieran Instantáneo En la derecha Niño, 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 niño Niño, 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 niño ¡Ja! ¡Histia ahí que cuánto te cura chaval! Tiene que estar parado, ¿no? Para el de destello de luz, sí, pero bueno, estar parado no pasa nada ¿Qué es esto de aquí? Que algo así como Thor Ah, vale, el volador, leñe ¡Arriba, arriba y a volar! Casi todos los nombres del plan de Thor y todos estos se los han puesto a personajes... coño, que no se mueven NPCs NPC, eso Y... y no te los puedes poner Hay que ser original ¿Necesitas algo? Por la alianza Por la alianza ¿Qué me han dado? Unas... Ah, aquí está, aquí No, que va Manda una cosa que era mejor, pero no... no sé qué he hecho con ella Hay un nivel 100 ¿Hay un nivel 100 por ahí? Sí, hay un nivel 100 Un picano nivel 100, miradlo Ahí está Hostia, chaval, ahora Madre mía, como se nota el intelecto Toma, 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 venga Toma por aquí Pues... El tío este me ha dado como recompensa un objeto Que en mis stats ponía que era mejor Pero... ah, vale, está aquí Que en mis stats salía mejor, pero estoy mirando y es que no tengo ninguno Vale ¿Ahora qué? Ahora tenemos que hacer una misión... Montañas Crestagrana Se busca héroe Esa, acéptala No, sí, no, sí, ya, que sí, ya la he aceptado Vale, pues ahora lo que vamos a hacer es tiramos piedra a hogar y vamos para allá Ah, vale, estamos Ahora vamos a nueva zona Vale, así que tira piedra y vamos a aventarse Es que tiramos la piedra los dos a la vez, pienso que es algún tipo de baile de apareamiento Tío Vale, va Vale, a ver Lo primero que vamos a hacer es dejar el escudo y la espada en el... bueno, tú el escudo Si, yo la espada no puedo En el banco, ven Ah, muy bien, hay un esqueleto aquí tirado en el suelo y a nadie le importa Sí, es que hay veces que la horda viene aquí a atacar y si se lo cargan, pues... Y dejan el esqueleto en el suelo, en mitad de una posada y a nadie le importa Aquí tienes el banco Dejan las cosas ¿Dónde? ¿Es esta mujer el banco? El negocio ya está abierto Sí Ah No, que va Espera, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué dices? No ¿Necesitas algo? ¿Dónde estás, gente? Te he perdido Parte honorablemente, camarada A ver, a tu lado Ah, no, sal, 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 ven, 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 aquí Se me ha caído, es que te veo hablando con la señora esta, eh No, estoy yo aquí, tío Pero que te veo, que te veo hablando con la tipa esa Estoy delante tuya ahora mismo ¿Me ves quieto? No, te estás moviendo Pues yo no te veo, te veo hablando con la tipa esta, te veo dentro de la casa hablando con esta chica Vale, pues espérate, ven Mira, ven Pero, ¿cómo quieres que vaya si no te veo? ¿Qué? A la derecha, ves hacia la derecha Vale, eso que, bueno, eso que parece un banco Correcto, y ahí dentro, la chica al final es una banquera o si a la derecha y a la izquierda tiene chicas que son banqueras, bueno, y chicos ¿Qué? Y por cierto, ¿podemos ver algo en el banco de la hermandad? ¿En él? ¿Oh sí? ¿Podemos coger cosas del banco de la hermandad? ¿Qué hay? Nos vemos ¿Vamos? ¿Vamos a robar? No, a ver, no te pongas a robar tampoco, ¿sabes? ¡Quítaselo todo y te apaga el juego! ¿Cómo vemos lo del banco de la hermandad? Ah, vale, ¿es esto? ¿Los de al fondo? Cámara de hermandad Sí, pero no hay nada que nos sirva, como mucho, la furia de bruja Pero bueno, me aguanto Es que hay espadas y tal, pero no, piedra férrea Todo necesita niveles altos Yo voy a donar un oro que me sale mal Cuarenta y uno de oro Cuarenta y uno de oro Ya ves, conseguimos todo lo necesario para comprarnos un mes Luego nos compramos, le robamos todo el oro ¿Qué te crees que no lo ha hecho en servicio de pirata? Hostia, aquí está Pues es mucha confianza, ¿eh? Dejar cosas aquí Es que lo puedes poner como... Colega, te sigo viendo hablar con la tipa esta No te veo Espera, voy a salir y volver a entrar Vale Salir del juego o desconectar, salir del juego ¿No? Desconectar, no Desconectar, desconectar Además aquí es instantáneo cuando estás en una posada Vale, entra en el mundo Vale, a ver, te comento lo de las hermandades Tú puedes poner que lo vean determinadas personas Los que alcancen a lo mejor el grado de exaltado O la hermandad, ¿sabes? ¿Me ves? Sí, ya te veo Vale, perfecto, pues vamos Vale, ahora vamos a por el vuelo ¿A por él? A por el vuelo Mira A ver Vamos a ir... Mira, viene Pegaso Este va sobre una bomba No, es... es un cohete Ah Ah, pero Pegaso parece el más típico Sí, Pegaso lo malo es que lo tiene mucha gente No, no, claro Tiene sentido, en cierto modo Mola como este escudito de madera era mejor que el de los leones Es que... Lo han hecho a posta para que te lo traficas No, no, claro, para que te lo pongas al principio Qué encantado A ver, ¿dónde hay que volar? ¿Dónde hay que volar? Aserradero en la Vega del Este Lo que más hacia la derecha está en nuestra zona Que la luz, tío Vale, me ha cobrado Sí, ahora ya te cobra Qué mariquita Uno es el plátano, lo que tengo que de... De cobre Por cierto, le damos a BG a ver si salga ¿Le damos a...? BG, a ver si salga ¿Qué es eso? Batalla Ah, lo que ya hicimos Si quieres No, hombre Vamos a tener 15 y la mazmorra Vale, vale, vale ¿Ves? Tú eres de los milagres, pero... Es que no sé Entre otros jugadores No me disgusta Pero tampoco me... No tenemos mucho tiempo Quiero pasarme el... Quiero jugar mucho a la normal Eh, eh, eh Lo más normal es jugar a mazmorra, eh Son cinco personas Solo... Entras con cinco personas ¿Conocidas? Tú y yo Y tres aleatorios Tres aleatorios ¿No podemos decirle a alguien de la hermandad Venid? Sí, sí Se meten en cola con nosotros, sí Lo podemos poner por el chat A ver si alguien nos hace caso Pero tendrían que ser nivel 15 Eh... Será el mayor Si tienen esas cosas en el bote Es que... Tú no te haces una idea de... Eh... Eh... No serán muy mayores, eh O sea, te estoy hablando Que son 35.000.000 en la hermandad O sea, no son más Yo en el... Con el guerrero estoy en una hermandad De 560 personas Bueno, 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 bueno Vente Aquí Ah, espera un momento Que tengo que completar una misión ¿Aquí? Sí, este tío Este tío tiene una misión para mí O sea, que... Que la tenía a medias Una... Una... Creo que algo de un anillo El anillo de coleccionista Ah, ostia Pero me ha dado equipamiento peor Eh... Eso me da una rabia Por ejemplo en Skyrim Porque... Aceptas... 500 misiones Y casi al final... Y casi al final del juego La completas y dices ¿Qué misión era esta? ¿Esto qué me importa a mí? Eso... En cierto modo eso... Deshumaniza un poco Porque ahora ha llegado este tío Le dan... Le dan anillo Y ya está Me ha dado el... La recompensa Pero es que... No sabes qué has hecho Simplemente le has dado dos clics Si sólo pudieras tener una misión cada vez Y... De algún modo estuviera siempre muy importante Y tal... Es el problema con las secundarias Y... The Witcher es así Hay gente que le gusta... A mí en cierto modo me da cierta satisfacción Hacer misiones que no le importan a nadie Pero... The Witcher 3 es así Es algo... Coges 500 misiones Las completas Las entregas Y ya te has olvidado de ellas Para siempre Yo no lo he jugado The Witcher 3 Yo tampoco Pero... Quiero... Probé en casa a un amigo Pero... Me lo iba a pillar este verano Pero digo... No, porque ya tengo 20... Cosas... Yo es que quiero jugarlo Cuando no lo esté jugando a nadie Porque así... No me marean Eh... Vale, no... Tengo que decir... Esa... La misión de Hogger estaba atrás ¿Qué ha pasado con...? ¿Has desaparecido? No... Ah, vale... Estás ahí Vea que monte una manchuga No... No... Es un poco... Un poco... Homoerótica... Pero sí... Mola bastante... No pasajeros... No pasajeros... Sin excepciones... ¿Qué? Vale... ¡Eh! Ah, vale... Que esto está lleno de misiones... Sí... Un fenómeno... ¿Ves? Esta misión la he aceptado sin leerla, así que... Sí... ¿Necesitas algo? Ya... Las aceptó... No... ¿Qué dices? Bueno... Vale... Sí... Ahora ya... Estoy seguro que alguien... Una persona de Blizzard estuvo... Como mínimo 15 minutos escribiendo la misión y buscándose la historia... Ya... Pero... Pero... Vale... Vale... A ver... Vamos... Abajo... Ah... Qué rabia... Todo lo que me da es peor... Por la alianza... ¡Eh! Una capa... Capa ulu... Uluante... ¿Dónde andas? Vale... Ahí abajo... A mi mía... Te has tirado muy loco, ¿no? ¡Cúrame! Sí... Sí... Vamos... Vale... Aquí tenemos que matar a estos... A... Cóndor... A los cóndor... Ese hechizo aún no está listo... No puedo lanzar ese hechizo aún... ¡Menudillos de cóndor! Toma ya... A estos... También hay que matarnos a los cóndor... Ese hechizo... A los... Ese hechizo... Y a las alianza... Pero... Bueno... A todo lo que hay por aquí, ¿no? Vaya... Tampoco... Jejeje... Mata sin distinción... Sí... Prácticamente... Ya no vamos a irse a matar... Noll... ¿Sabes bien? Mar... Noll... ¿Qué han hecho los Nolls? O los... Cobols... ¿Qué han hecho? No han hecho nada... Unos ca... No puedo lanzar ese hechizo aún... Son malos por conveniencia... ¡Eh! Esto... ¿Qué hace? Ah... Este es intelecto para ti... Para ponérmelo en la mano izquierda... Y que me dé intelecto... Pues para ti... Para ti... Para tu body... Perfecto... Mira, mira, mira... Ahí todo... Mira, mira... Tírate ahí... Tírate ahí... Ven aquí y te tiras... A todos estos... Estar demasiado lejos... Tírale... Ya mamá, ya mamá... Está listo... Hasta acá... Uy... Ese te va a ti... Sí, sí... Vuelve a hacer el espíritu... Vuelve a lanzar ese hechizo... Aún... Que vengáis... Vuelve a lanzar ese hechizo... Aún... 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 Huyen... Cuando no tienen nada de vida... Huyen... Es más... A veces dicen alguna frase... Cobardes... No puedo lanzar ese hechizo aún... Ese... Toma... Toma... A estos había que matarlos también, ¿no? Por... Por... Por misión... A ver, sí... No... Es que... Necesito acercarme... Está fuerte... Mierda... Vamos... Tienes que... Pasar por este mundo y que no quede... En rastro de que alguna vez hubo vida más allá que tú... No... 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 No le sigas, eh... Cuando... 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 Te vayan... Como que no... No, no, vuelven, eh... Vuelven... Ah, sí... No puedo lanzar ese hechizo... Vuelve mínimamente... Que no vuelven, tú... Que no vuelven, tú... Aquel de allí no ha vuelto... Tú vete... Tú vete... Que van a volver... Tú... Vete a formar... Que van a volver... Ah, no... Sí... Sí... Que estúpidos son, ¿no? Sí... Correcto... Pues no... Tú... Mata... Pobres nulls... A ver... Voy a llamar a ese... Ah, ah, ah... No hay gente... Ah, allí... Aquí... Aquí hay cóndor... Vale... El cóndor... El cóndor cleptómano... ¿Cómo vas a llamar este vídeo? Por lo tanto... ¿Eh? Él no sacó a Redman... ¿Ya sabéis? ¿Perdona? Él no sabe cómo vas a llamar este vídeo... Ah, no... Yo qué sé... Se me ocurre el segundo de antes... Cuando lo... Cuando está... Cuando está subiéndose... Es que... Copio el... La descripción predeterminada de directos... Y cuando voy a... Pues cuando voy a poner el título... A veces lo miro un poco... Si no me acuerdo lo que he visto... Si no me acuerdo lo que ha ocurrido... A veces lo miro... Pero... No sé... Este lo llamaré... En plan... Hablemos de cine o algo así... No sé... Algo de ese palo... Hay series que me gusta que el título no tenga nada que ver con lo que... Hemos hecho en realidad... Solo sea una pequeña referencia... Tengo ganas... Tengo ganas de que... De que... Llegamos a nivel... A nivel 100... Tal vez que eso nos va a costar... Pero... Todo lo que en la serie molara... Pero... Para hacer esto... Estoy buscando monturas... Eso... Eso... Créeme que eso... Te va a gustar mucho... Y... Baja el soldado de... A ver esto de... Para mí... Que da intelecto... Pa' ti... Que va... Si daba aguante... Si... Pero da intelecto y aguante... Pero no da armadura y aguante... No... Intelecto y aguante... Me has timado mariquita... Míralo, míralo... No, no, no... Ya está, ya está... A ver... Quedan... Nulls... Un cóndor... Y... Dentosangre... Queda un dentosangre... Son esas cosas pequeñitas... No... Cóndor... Los dentosangre... Son los... Los estos... Los... Uy... ¿Qué te acabo de decir? Los jabalís... De esos quedan... Tres... A mí me quedan tres... Sí... A mí me quedan tres... Vale... Ya tengo los menudillos... Falta lo del... Dentosangre... Dentosangre... También hay por allí... Entonces vamos para allá... Yo creo que cuando entregamos estas misiones... Subimos al 15... No... Me queda aún la mitad... Un poco más... Sí... Bueno... Eh... Ahí hay dentosangres... Eh... Eso sí... Te aviso que hay... A lo mejor... 250... 250... ¿Qué? Más morra... Ah... Qué vaga... Hay bosses al final... Yo quiero matar a un boss... Sí... Siempre hay un boss... Y cada uno tiene su historia... Yo quiero matar a un boss... Yo que tengo el battle check... Del... Del vuelo por el que hace cuando me lo compré... Eh... Me traen unas guías... Y ahí en las guías... Me explica la... Me explica un poco... Cada más morra lo que tiene... Por ejemplo... Por ejemplo... Así... Lo mejor es cuando vas a por arzas... Y dan eso... Esos no son... Más bolas... Esos son battle... Porque son... A lo mejor... De normal... Suelen ser... 10 heroico... 25 heroico... O 10 normal... O 25 normal... Eso... Es el dificultad de este battle... Ya... Eso ya lo verás... Es el chico... Aún no está listo... Un pata de araña... Crujiente... Bumba... Vale, va... Aquí quedan... Dos... ¿Dónde hay? Qué pesadas las arañas... Maldita... O sea... Vamos a cambiar de escena... Porque aquí... Parece que no hay mucho más... Solo hay arañas... Si... Ven... Vamos por aquí... A ver... Un jaladí por aquí... Vale... Ya estás que tengo todo... No... Aquí no hay nada... ¡Jope! ¡Que me dejéis cansinas! No voy a manzar ese chico... Es el chico aún no está listo... No voy a manzar ese chico... Pero ya... No voy a manzar ese chico... Aún se está recargando... Oye... Ahora lo que más a la vida... No no no, ya... Estoy viendo... No voy a manzar ese chico... Estoy viendo... Vale... A ver... Va pa' allá... Luego en mazmorra pegan mucho más, y te voy a hacer... Te creo. Focus, vamos. Más vale que peguen más. Prefiero que se mueran los demás que tú. ¡Ay! ¡Ay! ¡Que me pongo muy rojito! ¿Esto es un wargen? Ah, ¿vale? Que le he visto como hubiese ido. ¿Qué es eso, tú? A mí los wargen me gustan porque, como pueden ser también humanos, si estás un día indeciso, dices, pa, pues me pongo humano hoy. ¡Ay, me siento humano! Calcedonio. Vale, va. Voy a llamar yo. Tomba. Tú, ven para acá también. Tomba. Ya tienes para pegar. ¡Ah, por ti! Es que, hasta que se me carga el escudo. ¡Ay! No puedo avanzar ese hechizo. 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 ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? Te voy a establecer foco y así siempre te cura. Puta madre, dale. Ya está caro. Perfecto. Ya está. No puedo avanzar ese hechizo. No puedo avanzar ese hechizo. Aún se está recargado. Vale, ya está. Tenemos uno aquí detrás. Algo de rober, dice. Espera, no te escapas. ¡No! Te había atrapado. Vale, a ver. ¿A qué? ¿Cuántos nos quedan? Nos quedan... ¿Qué hablas? Sí. No. Siete. ¿Siete? Pero si habíamos matado un montón. Está demasiado lejos. No nos están contando, eh. No, no. No nos están contando, la verdad. ¿What the fuck? Está fallado, eh. Joder, es verdad. No nos están contando. Llevábamos ocho. A ver si nos dan experiencia. Sí, sí que nos están dando experiencia. A ver, vamos a matar un poco más y a lo mejor está autocompleta, ¿sabes? Pero... Qué absurdo, ¿no? No, no. Qué vano. No nos están dando experiencia. ¿Porque no será esta zona? ¿Puede ser? Tenemos que ir allí. Vamos allí que hay un círculo. Sí que nos están dando experiencia. No, sí. Pero es que incluso dice que esta es la misión, eh. No sé. Qué raro. Espera, que hay unos planes de batalla. Ven aquí, ven aquí. Ven a este círculo. A ver, que yo solo no sirvo de nada, si tengo que me cures. Sí. Sí, sí. Vale, ahora me geleo yo. Uff. Espera. Me escala mi support. No puedo lanzar ese hechizo. 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 Los matamos pero no sube No, no, no sube Eh, a ver 5 Que raro, ¿no? Si uno gasta el mana en curar A ver, ¿lo veamos ya? A ver qué pasa Eh, sí Desconectar y volvemos a entrar Que raro, es la segunda vez que pasa ya algo así No, no, pero la experiencia sí que no se está subiendo Porque me ha subido, ¿voy por mitad de barra justa? No, 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 si experiencia dan los monstruos Pero incluso dropean Pero simplemente la La misión del NOL no se No sube No sé, no lo entiendo, tío Ya están los mapas Eh, ¿dónde están los planes? ¿Los hemos cogido? No, no, no los hemos cogido Mirad los monstruos pero no han 8 de 15 A ver si ahora no cuentan o no Vamos a matar a alguno Mira, aquí hay uno Vamos a matar No, no me ha subido 8 de 15 Pues no A ver Es que no la quiero abandonar y volver a aceptar No, no, no Que ya está, ya está Se deja y ya está A ver, vamos Tampoco es una misión obligatoria para la historia, ¿no? Es que creo que esta es cadena para luego coger las demás Entonces Aquí casi todas son cadenas Vamos a dejarla y vamos a volver a cogerla Vamos a hacer eso Vente Pues que asco, ¿no? Si, ahora Si eso pondría un ticket ya Diciendo que está bu Es que el caso es que en otra zona no se han contado Pero los de esta zona no ¿Sabes? Porque antes hemos matado a NOLS en otro lado Mirad, es que además está aquí bu También Hay dos Es esa Ahora, ahora Ahora, vamos a ver A ver, ¿es esta? Sí, sí, es esa No, pero Pero ¿Cómo? ¿Dónde? O sea, el ¿Dónde las? Es el cartelito No Abandonala y cógela ¿Cómo la abandono? L Le das a L Seleccionas la misión Abandonar Y abandona ya Que están las de Si puede Las de Paramos de Poniente Las antiguas ¿Perdona? Yo voy a volver a recuperar Hacerlas No te van a dar Nada, pero bueno Pero experiencia Y auto Y auto Felicidad Ah, bueno ¿Te suben? ¿Te suben o no? No, no Necesito acercarme Es verdad No suben Pues es Pero hemos subido 8 O sea que Algo ha pasado Porque 8 No hemos subido Dios Y el este no está en suporte Espera Te voy a preguntar A este Hola Este es héroe de español ¿No? Sí Los Aún se está recalado ¿No? ¿Cuando Los Matas? Pregunta, pregunta Yo te cubro Yo te cubro ¿Eh? Ah, vale Se la has mandado por pivado Es que además Aquí hay mucha gente Quizá están haciéndolo Tontamente Y no ven Que es No sé Es muy raro Es muy raro Sí, sí A mí nunca me ha pasado Ya te lo digo Además Solo una misión Es muy raro No sé Más aquí en el original O sea Nunca me ha pasado Aún se está recargando Ese hechizo Aún no está listo Aún se está recargando Ese hechizo Aún no está listo Voy a cambiar De hecho Claro Porque ni siquiera es pirata O sea No No 0 de 15 Esto no va ¿Eh? No Esto no chuta Se les habrá caído A Blizzard Puede ser Dice que a él Tampoco le sube Pero Solo esta misión No, no, no Si se cae Se cae entero O sea que todas las misiones Del mundo están No suben Todas las misiones No sube ninguna A ver Espérate Vamos a dejar A ver Hay una forma fácil Vamos a buscar Dentosangres Vamos a dejar Voy a dejar el grupo Y voy a intentar Hacerla yo solo A ver si así Sale Es la única manera No No, pero Él va solo Ya, pero Vamos a probarlo Mira Si que me sube Si que te sube Yendo solo Si ¿Y por qué? No tiene ningún No, no debería No tiene ni puto sentido Pues nada Matamos a los no solos No, yo sigo teniendo cero No puedo lanzar ese hechizo A ver Agrega uno tú solo O sea que sea tuyo A ver Estoy agrande yo solo Si, uno de quince Vale, perfecto Pues que cosa más rara Y que lo digas Que no lo entiendo La verdad Bueno, al menos sabemos Cómo se soluciona Pero no sé No sé Será algún script mal escrito O algo Pero lo raro Es que nadie lo haya notificado Nunca, ¿no? Es que a lo mejor Ha pasado ahora, ¿eh? No te digo que no No, no, ya, no Pero que tampoco Ha tenido que pasar ahora Porque hemos matado Ocho noles Vamos juntos Espérate Porque esto no se llama Nol Esto es un No, pero sí Sigue subiendo Iba a decir Esto es un bastardo Esto no se llama Nol A ver si va a ser eso O sea, los podemos matar Descarnado Vale Este no me ha contado Porque tú le habías quitado vida Sí, ese era mío Y lo he matado Vale Pues que cosa más rara Pues vamos a alejarnos Y hasta que la completemos Ha cogido los planes, ¿no? No No, es que no me las ha dado aún nadie Están ahí en el suelo A lo mejor tienes que esperar Que no aparezcan Porque los he cogido yo ¿Dónde? Ahí en el suelo Ahí justo en el medio Ah, esto Vale No, no, no No nos había cogido No, no, no No, no, no No nos había cogido No, no No nos voy a lanzar Ese hechizo aún Aún se está recargando Voy a hacer 8 Voy a pasar a la base Y si paso 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 a la base Es que miedo Es como lo de Es como lo de Como lo de la Play ¿No? Como de la Play Station, ¿no? Cuando se iniciaba Y no sabía si Planes de batalla de Nol ¿Y las órdenes de Nol ¿Dónde están? Las órdenes estarán En otro campamento Ah, vale, verdad En otro ¿Sube o no sube? A mí sí Hostios, hostios, hostios ¿Tienes 9 ya? No puedo lanzar ese hechizo aún Que me están a punto de matar Vamos a ver Vale Sí, sí, que se lo voy No puedo lanzar ese hechizo Bueno Llevo 10 Yo 5 Se ríen como hienas Es que son hienas Hombre, ya Lo he intuido Por la forma y tal En los libros de Warcraft Son unas criaturas Super extrañas ¿Eran libros antes de ser un videojuego? No puedo lanzar ese hechizo aún Mucho Mucho de las cosas que pasan Es sobre todo Warcraft Warcraft vino del libro Warcraft vino del libro Pero Muchas cosas por eso no vienen de No puedo lanzar ese hechizo También pasa con los Tom's de Grato Por ejemplo Por acá extraño Vienen de las novelas de Grato No puedo lanzar ese hechizo Tom Clancy No, no, pero que Tom Clancy Los videojuegos están basados en su... ¿Qué hablas? ¿Me han matado? ¿Sí? Es que ni estaba mirando mi vida Espera, te tiro... No resucité Ah, ya tarde No, pero aún así te puedo resucitar Pues dale Espera, te esperas un segundito Voy, voy Que mate yo Yo salí una montaña enorme Entre mi cadáver y yo ¿Dónde está tu cadáver a todo esto? Por ahí, cerca de donde estás Más allá del árbol No tiene que estar muy lejos Madre mía Lo peor de todo ha sido Tener que salirnos del grupo Ya ves Ahora te vuelvo a invitar Que ya está No, espera que ya he llegado a la tumba Bueno, a ver dónde estás Ay, 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 vale, sí Estoy bastante dañado Help me No les dañes Porque entonces a lo mejor No, espérate Si es que aún no la he hecho Ah, vale, vale No vaya a ser que no Que sea que vuelva a empezar Tengo 8 Es que he empezado más tarde Vale 9 ¿Ves? Con esta misión Esto que vamos a hacer Hemos matado Vamos, al menos Habremos matado Madre mía No te vayas No Toma, toma Toma Ostras Le da un golpe de 200 Crítico Vale, tengo 11 Está fuera de mi alcance Ese hechizo aún no está listo Ese hechizo aún no está listo 12 Es que no me baja el manado Hostia, y el rango este también es 40 metros Me encanta Nunca había sido Paladin No, no, Paladin Sí, Paladin He sido toda mi vida Prácticamente Lo que nunca había sido Es que Me está encantando No puedo lanzar ese chizo ¿Lo de qué? Lo de banda Que le da un rollo Una banda Me queda uno Ahí, a por ese Ven aquí Maldito bicho bugueado No puedo lanzar ese hechizo aún Ese hechizo aún no está listo Eres más Nunca has oído el piropo Eres más poco común que un bug de Blizzard Vale, vámonos Vale, ahora sí Te voy a imitar No, me ha bajado a cero ¿Qué dices? ¿Te imaginas? Te baja a cero ahí Ay, te has unido a un grupo Ay, qué pena Veo que te has unido Vaya, veo que te has unido a un grupo Sería una pena que alguien reiniciase tu misión Tios, 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 tios Vale, quizás se me ha ido Panda, ayúdanos Sí, el panda nos ayuda Panda Panda, maldito sea No, no Espera ¿Cómo te resucitaba? Oye Con el Con el Ay No, no Que no Vete Que si estás en combate no puedes Que te vayas Corre Ah, ah Me pecan muy fuerte Los caballeros no me ayudan, ¿verdad? Sí Sí Ahí, caballeros Vale, ahora ya me puedo resucitar Oh, shit Espera, que me he metido dentro Un momento Vale, ya los han matado Vale Uff Vale, voy a resucitarte ¿Dónde está tu cuerpo? Si tiras para adelante un poquito Me verás Vale, ahí estás Y siete Por el poder De Greyskull Arriba Y ahora, pues mira, ya Y ahora, tú te atingí un poquito Vale, ya está Vale, vámonos Vale ¿Dónde se entrega esta basura? Aquí en la torre ¿Esta basura? Pero espera, espera Vamos a hacer las demás Y ahora la entregamos Y subimos directamente No, esta la quiero entregar ya Me da miedo Puede pasar cualquier cosa con esa misión Hay que subir hasta arriba ¿No se puede subir para la barandilla? Sí Ahora te caes Es que lo estoy viendo venir Bueno, es que no puedo salir No puedo subir Ah, vale, ahora Por favor Toma Toma tu misión Yo no la quiero A ver ¿Qué me ha dado? Uh, no nos queda nada para el dulce Ah Y Espera Me han dado Ah Oh, me han dado una capa azul Abajo Ah, no te curo Ah Te curo, te curo Tranquilo No gastes maná Pero si el maná Se me regenera prácticamente automáticamente O sea Que no, que no Que esto no haga tan mal Es que este hechizo no gasta nada Bueno, sí, gasta Pero que no Que se regenera automáticamente Bueno, va Aún nos quedan los riñones de dentro sangre Vamos para allá otra vez A ver si han aparecido ya Dos riñones Y por ahí Por ahí tengo una lubina de cristal Las órdenes de Nol Y la guía de estrategia de Nol ¿Lubina de cristal? Sí, tengo una misión de Excavando en busca de lombrices Lubina de cristal 0 de 1 A saber O sea, a lo mejor no es de aquí No, no, no No parece que sea de aquí Vale, aquí no hay nada Si es que eres tan incompleto Va de un lado para otro Todo el rato corriendo Y no completamos todo Tiene que estar aquí, eh Lo Se llama Se llama la fabada la misión Madre mía Si te fijas ahí Hay una zona más grande Donde tiene más posibilidades de haber Y además están los demás Que estamos buscando Pero me dice que es aquí O sea, si la marco me dice que es aquí ¿El qué? La misión del jabalí Sí, pero si te fijas abre el mapa Verás que hay una zona más grande Vale, espera Gracias Osgo Vale, sí, la veo ¿No podemos ir a la fabada? ¿Dónde andas? Mira, ojo de tigre ¿Qué es? Ojo de tigre Eso es como malaquita Es una joya Que te sirve para poner en Espérate, ahora te la doy Que te sirve para poner en las armas Y en todo Vale Vamos, va Y ahora hay que cortar De grabar al menos Sí, llevamos dos horas ya Ahora pegamos Normalmente hay colas Para entrar en la Mazmorra, ¿no? No es que haya cola Es que Bueno, sí hay cola Hay que esperar a que todo se una Vale Pues Subimos al 15 Vale Y Tengo que matar un enemigo más Nada más Ni siquiera hace falta que la completemos Subimos al 15 Corto Corto Voy a por algo de merendar Y mientras entramos en la mazmorra Pongo una merienda rápida Y Y luego adentro Yo lo que voy a hacer es Sí, a ver Matamos a los de Mira, allí hay Allí hay Yo no A mí me queda un poquito más Pero simplemente Completar estas dos misiones Subo O sea, eso está más claro Que no Por favor Y ahora pues Ahí se establezamos Eh, yo el 15 Eso que es Eso para ti Eso para mí es peor Has desbloqueado los talentos Haz clic aquí Y selecciona talentos ¿Esto qué es? Los talentos Espérate que suba yo al 15 Y te digo cuál te pones A ver, velocidad de la luz Bueno, léetelo tú Sí, no, no A ver Velocidad de la luz Esto es imposible Empezamos bien Largo brazo de la ley Esto es absurdo Y búsqueda de justicia Eso no existe A ver Aumenta tu velocidad En movimiento 70% En 28 segundos Las sentencias con éxito Aumentan tu velocidad En movimiento 45 segundos ¿Qué es una sentencia? La sentencia es Ah, vale El del martillo Aumenta tu velocidad En movimiento Un 15% más Que el poder sagrado A ver El poder sagrado No lo cargo nunca O sea que Eso no No, tu poder sagrado no Pues me va a poner Lo de la velocidad De la luz Pero, no Espera, un momento Ángel ¿Qué? Voy Una no muerta Nivel 100 ¿Dónde? Es una horda Ah, aquello de allí ¿Qué dices? Como no Esto nos matará Pero no puede luchar Contra nosotros, ¿no? A ver, espera Tenemos el JCP Y lo tenemos que Estar activado Entonces no pasa nada ¿Cómo? ¿Podemos? ¿Puede pegarnos? Podría Si no lo tuviésemos Desactivado Y lo revienta, ¿eh? O sea De una hostia ¿Hero una no muerta A nivel 100? Sí Ah, muy bien Vale, tenemos que coger Las, las Esta mierda Ah, vale Esto es lo del Vale, vale ¿Dónde está esto? ¿Para qué? ¿Otro qué? Vale Pero, entonces Que, que, que Los talentos El de velocidad de la luz Es activo, ¿no? No Es que no me lo quiero No me lo quiero poner Un activo O sea Aumenta tu velocidad De movimiento Hombre, un 70% Durante 8 segundos No, espera, espera, espera Mira a ver si es pasivo No, no Este es activo Este es pasivo Y este es pasivo El del brazo largo De la ley Es que No sé cuál es Es que aún no he subido A ver Bueno, pues me espera Que suba Y ya está Pero yo Es que no sé Porque el activo No me lo voy a dar Tantas veces No me voy a acordar De darle nunca Básicamente es que Voy más rápido Y el otro es que Voy más rápido Después de lanzar el martillo Lo cual es bueno Porque el martillo Lo lanzo para ir a por él O sea, me pondré ese Seguramente Ese, sí Ponte ese Largo brazo de la ley A aprender Ya está Hasta el nivel 30 No hay más talentos Hemos matado varios jabalíes ¿Verdad? Sí, pero nos tienen que dar el riñón Ya sabes cómo es el huevo Vale Iba a decirte eso Digo, no nos ha subido nada Es que ahora ya tengo miedo ¿Sabes? Este Te he pucado No, este tampoco da No, el inventario está lleno ¿Qué hablas? ¿Otra vez? Mira, mando otro escudo Va, pero es peor incluso Que el que notaban al principio Oye, están ya las misiones ¿Las estas o qué? ¿Qué? ¿Qué estas? Las órdenes Planes de batalla null Paso 1 Matar Paso 4 Dormir Paso 2 Comer Paso 1 Caca ¿No lo has leído? Decía eso, tío No, no lo he leído Pues decían eso Vamos enfrente Espera, espera Tengo que tirarme mierda ¿Por qué no? ¿Dónde están los frases de batalla? ¿Los has cogido? No, no están Es que ya los habrá cogido alguien Qué rabia Si los coge alguien Hay que esperar a que responden Mira, aquí hay más dentro sangre Y de todos Pues no Gracias Gracias por jodernos todo, hombre Qué amable que eres Ha venido un cien aquí A tocarnos las pelotas Eh, pero por qué no ¿Por qué coño no los podemos coger, tío? ¿El qué? Los planos Si es que están aquí Pero ya los ha cogido alguien Me cago un topo ¿Pero se ven ahí en el suelo? Sí, pero no los podemos coger Hasta que no les salga el brillante Su puta madre Pues nada Vamos a por el vapor cerdo Si es que no sé Qué rabia, ¿no? Debería Debería ser para cada Debería ser para cada persona Me refiero Si yo cojo el plan Yo estoy jugando mi partida Si tú y yo estamos en un grupo Vale Que nos comparta cosas Pero Si no voy con Si no voy con alguien No debería compartir Espacio En el Bueno, no Iba a decir En el Guilds of Wars También No, pero no En el Guilds of Wars Pasa lo mismo Que no puedes No, a ver Pero si es que esto Siempre pasa Que siempre pasa O sea, tiene que ser Es esto, ¿no? Lo que hay encima del barril Sí, es eso Qué tontería, ¿no? Que no puedo cogerlo Porque además Si no estuvieran aquí Pero es que se ven Ya Yo que me extraña Creo que me extraña Que flipas No sé A ver Yo es que cuando me hice Esto Eran las 3 de la mañana Y no había nadie O sea, lo tenía todo para mí Pero No sé Venga, hombre Hemos estado completando misiones A velocidad de la luz Y ahora de pronto Estamos Súper atrancados Vamos a ver Si completamos esto Y podemos entrar Allí en una Puta mazmorra O sea, es que ¿Cuánto te queda de misión? Me queda Me queda Media O sea, media barrita Ah, pues mata gente Tío, ya está Mira, aquí hay un dentro de sangre Lo voy a reventar O sea, es que Mata gente Y ya está Encima hay dos Ven, ven, ven No voy a reventar la cabeza Espera que voy Es que Hijos de puta Mi desesperación aumenta Por lo menos ¿Dónde andas? Estoy un poco lejos ¿Un poco bastante? Venga Necesito Dame experiencia Dame experiencia Y me siguen sin daño Mira, mato a uno Y a tomar por el Espera que te mueres No, no, no me muero Está demasiado Debo Es el chico No puedo lanzar ese chico A tomar por el Culo Y del 15 A tomar por culo Vale Talentos Qué raro Es que en serio Esto suele pasar Está el mapa en el suelo Pero no puedo cogerlo No puedo hacerle Glim Ni nada Pues nada Un poco absurdo Pero bueno Eh ¿Qué? ¿Hacemos eso o qué? Eh Va A ver Meto, eh Vale Dejando de grabar